Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos una mañana más para comentar un poco acerca de algunos animales muy interesantes. Vamos a ver, hoy vamos a hablar del dragón de Komodo, que no es muy cómodo. Bueno, cuando hablamos de dragones, yo pienso en un dragón, claro, pienso en un animal volador que va ahí como echando fuego por la boca, tal, y pienso que es muy cómodo porque está ahí tranquilamente, de ahí le viene el nombre, ¿no? O estoy equivocada, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues no, estoy equivocada, en realidad se llama dragón de Komodo, porque es un monstruo de Komodo o un varano de Komodo, que es como también se conoce, porque vive en la isla de Komodo. Su nombre científico es Varanus komodensis, pertenece al grupo de los aurópsidos, que es un grupo al que también pertenecen los reptiles, con lo cual es parecido a un reptil, no llega a ser un reptil 100%, pero es como un reptil. Está en un estado de conservación vulnerable, porque la isla en la que vive está limitada a su espacio y cada vez está más, el hábitat es su factor limitante. Además, como característica física importante, tiene un tamaño de 3 metros de largo, tiene un cuerpo enorme, 3 metros, y pesa 130 kilos, vamos, que una barbaridad. Bueno, y el aspecto, pues externamente, veis en esta fotografía que tiene unas garras muy potentes, muy musculosas, unos brazos fuertes, una cola también grande y musculosa, y sobre todo, la piel es rugosa y de colores variados. Puede ser naranja, verde, gris, azul, tiene todas estas tonalidades. Luego, otra cosa que llama mucho la atención es la lengua. La lengua de estos aurópsidos, de este dragón de Komodo, pues es su medio olfativo. No tienen una nariz como tal, ellos tienen una sensibilidad para detectar olores y detectar a las presas gracias a esa lengua, y les permite llegar a distancias bastante largas. Además, utilizan la lengua para atrapar a sus presas. La lengua tiene una saliva que es venenosa, y les permite, pues eso, noquear un poco a sus presas. Luego, otra característica muy importante, y por eso esa adaptación de las garras les ha servido muy bien para sobrevivir, es que cuando ellos nacen de los huevitos, inmediatamente tienen que escaparse de ahí, porque sus huevos están expuestos y escalan los árboles para poder ponerse a buen recaudo. Escapan para que nadie se los pueda comer. Y luego, otra cosa muy curiosa es que las hembras tienen un proceso que se llama la partenogénesis, que no son los únicos que lo sufren. Hay otros animales, otros reptiles, que también, también algunos peces. Ya lo comentaremos en alguna otra ocasión, pero en este caso quería contaros que es algo muy importante para los dragones, porque les permite que en caso de que no sean capaces de encontrar a un macho para poner huevos, son capaces de hacerlo las hembras solas. Y esos huevos son viables, es decir, que pueden tener pequeños dragoncitos. Entonces, no necesitarían al macho y directamente la hembra haría una apuesta especial y de esa apuesta saldrían pequeños dragones de común. Además, en cuanto a su alimentación, hay algo que les fascina, que son los huevos, tanto de las aves como de otros reptiles. Y también les gusta comer otros animales, como mamíferos o pequeños roedores, o sea, un poquito de todo, pero sobre todo la parte de buscar proteínas y grasa les va muy bien. Ya si hablamos de la distribución, el dragón de Komodo, como os decía, es un dragón que tiene un hábitat muy limitado y solo vive en el Parque Nacional de la Isla de Komodo. La Isla de Komodo está en Indonesia, que es un país del sudeste asiático. Como podéis ver aquí en la ilustración, veis esta flechita, esta estrellita roja. Ahí os marco dónde viven. Bueno, pues viven en esta isla de Indonesia y como es un parque nacional, pues el parque tiene unas medidas de gestión que intentan, sobre todo, proteger a esta especie y a otras que viven allí. Con lo cual, si tú vas allí, los puedes visitar y los vas a ver tomando el sol, como la mayoría de los lagartos y de los reptiles, que necesitan ponerse al sol un poco para termorregular su temperatura, para incrementar la temperatura de su cuerpo. Y ya para acabar, un poquito de humor, ¿vale? Porque yo os decía antes que yo me imaginaba a los dragones como un dragón volador y me lo imaginaba como cómodo tomando una copita al sol. Bueno, pues he encontrado esta ilustración que justamente describe como yo me los imaginaba. Y dice así, aquí a la izquierda veis que están los dragones comiendo y ahí a la derecha veis que hay un dragón que está como tomando el sol. Y entonces los demás le dicen, ¿pero tú eres un dragón de cómodo o qué eres? Y dice el otro, bueno, yo soy un dragón, pero soy cómodo. Así que nada, con esto se describe muy bien cómo es esta especie, que es un dragón pero que en realidad vive en esa isla y hay un poco el juego de palabras. Pues nada, si queréis comentarme cualquier cosa o si queréis ir a cómodo como yo, que yo también quiero ir, pues aquí tenéis mi correo para comentar cualquier cosa, también podéis ponerlo en este vídeo y como siempre agradecer a todas las fuentes que he utilizado y todas las fotografías que habéis visto que pertenecen a diferentes autores. Así que muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta pronto!